Buenas tardes, bienvenidos a la onceava sesión de la Comisión de Defensa de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones Aceleró esta desgracia que participan en la Asada de Quiroles, viernes 5 de julio de 2019 a las 14.39 horas. Le voy a pedir por favor a mi compañero doctor Clemente Puebla, si hace la botecia del orden del día. Si como no doctorizamos con el punto número uno que le ponemos a su consideración es el registro de asistencia para hacer la declaración del orden del día. Pasamos a tomar nueve de los asistentes, doctor Héctor Medina Rodríguez, presente, Luz del Carmen Martín Franco, Blanquistela de la Torre Carvajal, Demetrio Tejeda Melano, presente, María del Carmen Gallegos de la Morón. Presente. Bien, doctor, están cuatro de los cinco, por lo tanto solo un par de los aportes que todo está haciendo, le digo de la gana. Muchas gracias doctor. Si me haces favor, ¿no puede hacer lo que es el doctor? Sí, como no, el punto número tres va a ser asunto, bien, pero el punto número dos es la bienvenida a los asistentes. Pues solamente, de amor, siempre agradecerle su presencia, agradecerle su puntualidad y el apoyo que viene en esta condición. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Gracias, doctor, el punto número tres es asunto relacionado con el accidente ocurrido en su hogar, a ser feliz de curir. ¿A qué hora es el dictamen que el pasado dos de junio le ha llegado? Ok, si me lo permiten hacer un poco de historia, esta persona es un compañero de nosotros, el dictamen, el pasado dos de junio, en su domicilio tuvo un accidente, el cual le produjo una lesión en la columna. Esa lesión en la columna y en la columna en la columna, esto significa que fue una operación, el paciente siguiendo los casos adecuados, que fue en servicios médicos, hospitales, que nada, y en forma posterior del hospital civil, el paciente fue atendido y regresaron al hospital civil en tiempo y forma para someterse a un evento que hubo, es una cirugía de problema. Sin embargo, por cuestiones económicas, en su momento, el paciente requería un apoyo económico entre 140 y 150 mil pesos, basado nada más por el material de estos sitios que se iba a ocupar en esa cirugía. Aparte, tendría que ser los gastos de hospital. Este tema nosotros lo manejamos en la comisión, en esta comisión de salud, en la sesión anterior, donde vimos la sociedad apoyando al paciente, con lo que es, y ya está recomendado, está nombrado, con lo que es una cantidad ya fija, que es un tablero. Entonces, en eso quedamos. Sin embargo, el paciente, por algunas situaciones, tuvo un apoyo, ignoro de quién, y el paciente no fue atendido en el hospital, fue atendido a un hospital privado, de la localidad de aquí de Tepatitán, donde parecía ese su procedimiento, y de alguna manera, o mucho más económico, que hablamos de 150 mil pesos, de material de estos sitios, más hospital, en el sí, acá, la relación actual es que son 120 mil pesos por el costo. Y yo quería retomar este punto para ver si, porque trataste de un compañero, que ya está reglamentado, de un porcentaje que le corresponde a él como tablero, la posibilidad de darle un poco más de juego, yo preferiría, lo comenté de la consideración, yo preferiría de ver un porcentaje de los gastos que llegaría, que son de los 120 mil pesos, y que ese porcentaje vaya incluido lo que va en el tablero, que eran aproximadamente 14 mil pesos. No sé si me explica el fin, el problema, a consideración de sus cosas. Bueno, doctor, yo pienso que sí, se puede apoyar, ya viene el recurso que se tenga en presencia para apoyar como un 25 o 30 por ciento, lo que propondría para que, por lo que sí es algo de gastos que tiene que pagar la persona, y es que nos comunica, que nos toca apoyar y aceptar la beneficio. Yo creo que no es la persona, ¿todo el gasto? Sí. Ok, en la persona tenemos, y el 20 por ciento, si estamos de acuerdo, en la periodo de este, 20 por ciento, sobre la base de 125 pesos, incluye lo que es el pargelador de los, de que ya está haciendo. Incluye el ya. Si están de acuerdo, por favor, van a estar levantando. Muchas gracias. Pasamos al punto número 4, es solicitar apoyo del C. Álvaro Ramírez, para poder seguir cumpliendo las terapias de su hijo, Mateo, Ricardo. Con 16 años, ¿quién es portador de síndrome de Adena del Gapital 2? Muchas gracias, doctor. Este es un pacientito que tiene una enfermedad, que se llama el C. Álvaro Ramírez, es un equipo de la C. Álvaro Ramírez, que se llama el C. Álvaro Ramírez, y le gusta la formidaz, que apoyen el C. Álvaro Ramírez, con sus actividades de la vida de edad. Actualmente, el paciente está bien, pero es dependiente, por la edad que tiene, tiene 16 años. Tuvo la oportunidad de revisar al papá, el papá tiene seguro social. El niño, nuestro propio trabajo, nuestro niño trabaja en una empresa de tibioterapia, y el niño está actualmente en terapias, terapia física en el CID de tibioterapia. El señor nos está pidiendo un apoyo, porque una vez al mes lo lleva al hospital civil, a revisión allá con el médico especialista, y aparte, el pacientito requiere apoyo también para plantillos y zapatos autopedicos. Entonces, el familiar dice, bueno, yo también, me diría que hoy día gasto un camión, gasto un pasaje, gasto un comida, y que ya hubiese como menos, y si me va a plantillos y zapatos, si me apoyará, ya no está nada bien. ¿Pero no le dan el tratamiento por medio de ese seguro social? No, lo está llevando por medio de frenos. El tratamiento que de mi varía, es por parte del CID, o sea, como él tiene las dos opciones, es por parte del seguro, es que si quisiera por parte del seguro, el seguro le cubre esos gastos. Sí. No, en este caso, a lo mejor le cubrirían los gastos de... de la niña fundada. Pero no es por parte del CID. Del CID. Y aparte, pues, te diría también un apoyo de plantas, aparte, se te quede eso porque... Entonces, yo había pedido, yo lo comenté con el señor, que nosotros como Comisión de Salud, no tenemos dinero para darle, no tenemos... pero sí poderlo cuestionar, ante otras condiciones, a ver si existe la justicia. Entonces, yo, ya hay, ya, de alguna manera, yo estoy viendo a una persona que es de aquí, de gestoría, de... de mi PIPA, que es que esto ya tiene... de mi PIPA, pero le voy a mandarlo a la Comisión de... ¿Cómo no? De resistencia social. De resistencia social. ¿Bien? Para que ya resistencia social... ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? Si están de acuerdo, que en este caso, lo mandamos a... lo pasamos a la Comisión de Ciudad de Ciudad, por los medicamentos. Ok. Muchas gracias. Pues, mejor si pasamos al punto... número 5. Asunto relacionado con el apoyo... No, 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 que no respondo a la señal... Sí, sí. ...con la solicitud de... de una femenina para que se le apoye y la compre su medicamento adivó. Ok. Muchas gracias, por cuestiones de confincialidad... ...que no diré el nombre de la paciente. Esta paciente fue el hospital final del particular en este pasado mes de junio, donde fue vista en la clínica de la colposcopía. La paciente presenta una enfermedad de condición sexual y es una enfermedad que es precursora en un método de producir un cáncer de cáncer. Entonces, la paciente estaba con tratamientos... de alguna manera, su tratamiento no ha sido lo más... aunque él siga tratado, la paciente no ha tenido la respuesta que se trató. Una respuesta muy buena. Entonces, pues, el primer medicamento, que se llama a mi lado, es el mundo comercial, que es un estimulante de la inmunidad y crea antipatos. También se utiliza en algunas ocasiones como... para infecciones, por ejemplo, los medicamentos, el sector de la inmunidad respiratoria. Entonces, la paciente llegó, pues, pide a la Comisión de Salud el apoyo para la... para darle estos medicamentos y es un tratamiento por dos meses que le están dando un lado a los otros. Inicialmente, este tratamiento sale con el tipo de tratamiento, ¿eh? sale con el tipo de tratamiento, y, y luego, nosotros, como Comisión de Salud, no tenemos dinero, pues, posiblemente, pues, ya de una persona, otra persona, otra necesidad para poder ser mejor la que ya lo que se hace con el principio. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues, sí, hay que canalizarlo por otro lado, ya que, nosotros, eh, como Comisión, no tenemos presupuesto, nosotros no manejamos presupuesto, ni para este, ni para... ninguna otra cosa. Entonces, pues, lo vamos a canalizar, y eso tiene la mejor opción. A otras opciones y ayudas. Hay muchas opciones, incluyendo, posiblemente, que de alguna manera, tengamos algún contacto con las mismas personas, o sea, algunas empresas, que nos puedan apoyar. Que sean de la patroa. Ah, sí. Muy bien. De acuerdo. Si están de acuerdo, o sea, que nos están parados, y nos salen también. Perfecto. Muchas gracias. Pasamos al punto número 6, del orden del día. Hace una invitación del diputado Arturo López Herrera, presidente de la Comisión, que dirige y saluda el Congreso de Estado, del Realismo, para asistir a la tercera jornada del trabajo, de eliminar la mortalidad infantil, con madres, adolescentes, y atención a mujeres embarazadas con vida necesidad. Ok. Muchas gracias, doctor. El día de ayer, seguí una llamada telepública del diputado Arturo López Herrera, la recibí yo como presidente de la Comisión de Salud. Estas personas están haciendo, en diferentes partes del estado, jornadas de trabajo. Entonces, piensan hacer una jornada de trabajo, en la ciudad de Patacitán, con sede en el Instituto Medicina de Seguridad del Hospital General de Argentina, el 26 de julio. Entonces, le pidió al diputado que invitar a la, a la Comisión de Salud, y sirvo a hacer este medio para mí. ¿Usted no puede, dejar agendado aquí, con una noticia para el pueblo? Claro que sí. Porque todavía faltan. Sí, todavía faltan. Son desde hoy en dos semanas, aproximadamente. Sí, todavía. Vamos a hacer una jornada de trabajo, donde va a estar el director hospital, Esperanza López Mateos, que es el director materno infantil. Va a estar el director del que siga. Y el jueves de la próxima Sanama, vamos a tener una reunión, el jueves a las once, a las once. Una reunión, la doctora, Irene Madonado, y un servidor, con una persona que viene a Guadalajara, que está también, que es una persona, que está presente en la asociación civil, para apoyar este tipo de pacientes, que son pacientes embarazadas, jóvenes, y pacientes embarazadas con, con individuos. Eso. Eso. Y eso, vamos a trabajar con ella, y vamos a la posterior, se la tenemos para nosotros. Ah, ¿no fue la campaña? Sí. ¿No? Sí. Sí. Que básicamente, ese es punto que tenemos, pero pasamos al punto número siete, que son puntos varios. Muchas gracias, hermosa Céline, usted está dando un punto bajo. Que también lo comentaba. Pues, como punto varios, no sé si, les parece, si reunimos, con, con el personal de, de Servicios México. Ok. Y, y, y llegar a un acuerdo, que nos ayude a solucionar pues el problema que ahorita existe por el desastre de licitación Muy bien, yo quisiera pedir dos preguntas, bueno primero una información, un punto mal el día de ayer también por la noticia de que también hubo descierta la licitación a la hora de estar de los elementos por algún motivo si me gustaría de acuerdo con usted ¿podemos fijar la fecha? si, claro aquí lo podemos usar claro, si bueno, yo me recuerdo que yo los jueves de 10 a 12 1 estoy en sesiones y el viernes de bueno, el próximo día me va a ser consultado a las 9, pero normalmente se haga 10, de 10 a 12 pero como vamos a una visita a La Plata en el día de ayer pues nos necesitamos a las 9 10 jueves y 10 a la mañana pues yo estuve con mi vida pero pues que diga los demás yo no sé si es correcto yo después tengo que ir con el con el comité de salud municipal pero después en el partido pasamos un señor no sé aquí sí 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 sería cuestión nomás de ¿a qué persona va a asesitarse? sí sería también que la ya que se les puede que la administraria pues pero ya conocemos el criterio de ellos para comprar necesitamos el criterio de alguien más de ahí de los médicos pues que para debatir un poquito porque ellos tienen este criterio y yo lo vi y no se mueven de ahí necesitamos un contrapeso ustedes son para mí un contrapeso ideal pero dice el doctor que no tenemos la práctica bueno es la práctica de que sí de 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 decidir qué se pide y qué no se pide con justa razón le comento que no tenemos la práctica de decidir porque nosotros no somos médicos operativos los médicos los médicos los médicos yo propondría primero para ser más prácticos que hay un servicio médico municipal la doctora la doctora ella ella le aporta los médicos con los médicos que no no o que ven más cantidad de consultas y que fueran dos o tres médicos los que de acuerdo a lo que manejan a los pacientes que ver y ellos son los que conocen cuáles tipos de médicos son los que manejan ahí vinieron a esta comisión para ver la situación con los cuáles son médicos más interesantes pero aquí trajeron ellos un resumen una propuesta una resumen es decir en base y yo lo que no quiero que se ve en el pasado el trabajo que ya se hizo en base a ese trabajo que ya se hizo que el instructor porque de ahí mismo los oyen en los pacientes ellos tenemos una reunión previa donde entre los médicos operativos que hemos visto que son pocos los que ven mucha cantidad de pacientes bueno aquí debimos ver cuáles son los medicamentos que son más necesarios de acuerdo a los patroquistas que más de acuerdo segundo que vean los medicamentos que de acuerdo a los laboratorios son los que tienen más beneficio y más utilidad para que hagan una propuesta de un cuadro básico de medicamentos de acuerdo a las en este caso las políticas que tiene la señora vena también porque una de las políticas importancia es que si la señora vena o algún otro funcionario tiene de que se promueve la alcance materna en las mujeres que están aquí en el departamento pues lo primero que tiene que quitar son leches la leche materna si se tiene la leche y se están comprando las ducas se va a lograr eso entonces primero tiene que ver cuáles son las políticas de servicio que se tienen para sobre eso nos vamos a estar trabajando pues una vez con eso ya podemos yo creo que no creo que esta reunión que sea pronta sino que primero lo que es que los servicios de municipales analizan entre los médicos que más consultan ellos chequen y realizan cuáles son los productos que vean las políticas de servicio que tiene la señora la presidenta municipales y sobre eso ya nosotros sí podemos apoyar y sobre todo orientar cuál es lo más adecuado ¿verdad? Sería ¿no? Pues yo digo que si el doctor me mira habla después de terminar esta comisión habla con la doctora y le dice que pues un día que se reúnan entre ellos para que siguen o no porque es un parimiento que ya lo deben para que se reúna varias veces con una vez que se reúna lo que dice sí que le acuerdo conmigo el doctor Jorge es que se compre esto porque están pagando mucho medicamento que van a subir a las farmacias y eso los va a descapitalizar según como el comentó Jorge que este ya se platicó ya se consenció que se apruebe para que se insite inmediatamente y con esto tienen espacio de tres meses para poder estudiar el doctor exacto porque van a pasar mucho rato y todos los días estamos mintiendo medicamentos y farmacias que lo estamos comprando a sobre 13 todos los días yo desde el punto de vista Jorge texto no haya mano negra como pasó desgraciadamente qué malo que utiliza el término pues porque nos echan a perder un trabajo que hizo esta comisión a cerrar y esto a ratito no lo compraron sucede que mandaron a comprar otra lista que no fue la que nosotros hicieron y eso pues lo se va pero esa lista agradeciéndole si usted le ha confiado si usted le ha confiado esa confianza yo la firmé son delante del doctor y esa es la lista que manda pero es esta y ese es el problema entonces pues si esa congruencia de que sea esta la que inmediatamente se surta se compra para evitar ahorita la descapitalización que tiene este mismo en cual yo se aseguro que el próximo mes ya no va a tener dinero o el dinero nueve millones se va a acabar y van a tener problemas van a tener problemas doctor ¿quién viste otra copia? ¿la tira ahorita? sí para ayudar y voy a darle justo a a eso si la comisión está por lo que es es que esta lista la nomás porque no lo sé si la comisión sí pero muy bien ¿y aquí sería para que todos pueden hacer hecho yo creo que poner otra primero que se le van a ellos para no carlos en brechas ellos con paciencia chequen un ¿pero si no les damos fecha ahí se la van a llevar? esto soluciona esa problemática ¿o qué? esto es soluciona y el cuadro básico no es fácil realizarlos porque se tiene que ver cuáles son las consultas que se tienen cuáles son los medicamentos que sirven y luego hacer la propuesta y analizar las políticas que se tienen el medicamento y con eso yo era seguro que menos aquí sí ya lo tenemos pero lo malo es que tenemos ahorita ocho meses yo creo diez meses y no se ha cumplido absolutamente nada yo quiero proponer esto siguiendo lo que ustedes dicen es que podemos decir de las cinco primero consultas más requeridas que se hagan cuáles las consultas por detalles si es muy difícil todo porque pues de las consultas más recurrentes y que se vaya no los cinco son muy muy buenos un decir no yo estoy hablando de lo que es más recurrente el 20% vámonos por el capas y a mí si no será que se le da un mismo oficio indicando que se les va a hacer una reunión para este y este y que ya no traer un trabajador no venir a otra vez a mí a mí a mí se me hace desgastante porque como el momento no nos sentamos en ocho meses es una situación que nos rebase no nos debería de rebase a mí me da vergüenza que nos rebase porque no nos debería de rebase porque si no hay nada mal no nos debe de rebase y debemos de saber qué hay entonces hacer ya como un seguimiento pero con resultados ustedes están en cuenta de enfermedades bueno del 20% de las enfermedades vamos a decir ya no digo 10 enfermedades de las consultas traigan esto y para otra etapa otra etapa y otra etapa y lo que se rompe ¿cuál es la línea? se da o no se da leche materna bla 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 y ya para resolver no para debatir debatimos ya ocho meses ¿a quién quiere resolver? la situación es la leche materna que yo lo comenté también yo estoy de acuerdo con un médico y llevo la bandera de la Francia materna y lo que le puedo llevar a todo sin embargo existe un reglamento reciente donde se dan una adaptación de tratas a todos y hasta un momento entonces yo ya lo comenté con la doctor cambiar el efecto de la leche materna y cambiar este es que está fuera del orden ese punto porque se está requiriendo leche materna etapa 1 y leche materna etapa 2 la etapa 2 se da del año en adelante ¿no? entonces imagínense se le está no tiene hay que regular o si ya si, si, si porque de alguna manera como está reglamentado que te va a dar leche porque la gente va a dar leche si la usa o no la usa su bebé entonces queda pendiente nomás la fecha vamos a hacer un noticio para que la verdad ella se la mente es que los dijeros tienen una fecha antes de la siguiente decirles que menos de un mes ya tengan menos de 20 días o sea hay que irnos hay que irnos nosotros marcando la pausa y y requiriendo con la falta de atención no, 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 no no, 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 no si yo creo que el básico primero es que se utiliza este medicamento ya lo puede tener y se lo sale tres meses de la problemática y el asunto del cuadro básico si hay voluntad de los médicos se puede hacer el 100% bien en 15 días no pasa en 15 días pues sí yo ya he hecho eso pues sí pero los médicos no han trabajado en eso no han hecho el problema es esto que nosotros trabajamos eso y mandamos para que surten no se compren eso tampoco pues yo sé que como algar y la gallina algar y la gallina que es que me va a poder exportando a las dos cosas 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 que se surta esto es lo primero es lo primero pero aparte cotejar lo que esto va a surgir con lo que nos están haciendo porque estos tres meses nos da ahorita para que no haya problema pero luego te acabamos con este doctor porque si tú me estás diciendo que nomás nos tienes esto pues decir que en los próximos meses esto es lo mínimo o sea es que no no también hay el mismo medicamento contemporáneo no eso sí lo entiendo pero ya no la tenemos que empezar o sea ya estamos dando los guatos no se rompe y ya ya no pues nosotros no por eso nosotros para que nos hemos insistido para nosotros nos toca marcar la parte del otro y ya no es solo el problema es que la marcar si a la gente hay que meter el desorden no pero hay que hay que regularizar el desorden nosotros nos toca que nos ha aprendido la presenta municipal que siga recargar los servicios municipales que pongan el orden en su servicio así de sencillo en 15 días en 15 días señora se puede hacer ese cuadro básico que no has hecho en 9 meses en 15 días pero nosotros nos toca informar lo que hacen y lo que les hacen ya informamos eso también ya lo dijimos si no hay mucho caso aquí están los acuerdos el problema es servicios médicos municipales ahí es nada más entonces a nosotros hemos hecho lo que corresponde y nos hemos desgastado inclusive internamente por ese punto y servicios médicos los cuales no tienen que comentar no ha hecho su trabajo que le corresponde la directora bueno pues entonces hay que manifestarlo lo primero lo primero es empezar con que se suelta lo que nosotros ya trabajamos que lo trabajamos jugando y que no lo ha surtido tampoco y eso debe ser un problema económico y de servicio y de atención de 3 meses con esto tan sencillo ya nos va a estar descapitalizando los servicios médicos municipales con eso ya no hay tanta gente que está quejando donde quiera que vamos llego aquí a entregar mi declaración patrimonial doctor consulte nos diría qué tomamos porque no tenemos medicamento ahorita es un problema muy fuerte la verdad por algo tan sencillo que no han querido hacer así no estamos nosotros perdidos ni importancia entonces con esto que se suelta en una semana yo le aseguro que está todo completo y se va a ser el problema segundo los médicos municipales saben lo que consultan cuántas consultas de qué patologías tienen en 15 días podemos saber nosotros de qué más enferma la gente y sobre eso decir esto es lo que se requiere y nos apoyamos como un comisario y que se surgen que se visiten porque no es tan fácil tampoco hacer una licitación en poco tiempo de 2 millones de pesos por ejemplo y por esa razón se tienen que ir por partes tenemos hasta 3 meses para solucionar el problema en una semana si se sufre esta cartera en una semana si se sufre esta cartera en una semana 15 días es para hacerlo 15 días se resuelve ese problema si hay voluntad y si no hay voluntad no de nosotros si se resuelve si hay voluntad si no se resuelve ¿quién tiene que tomar la licitación? la presidenta municipal quiere discutir a decirle a la presidenta de los médicos municipales hace eso nada más así de sencillo es todo es todo el trabajo nada más porque está a un mes un día detrás del 3 un mes perfecto bien pues si no hay más puntos pasamos al punto primero 8 que es la clausuridad pues siendo las las 15 con 16 minutos que tiene el 5 de julio se va por cumplir la la sesión de la presencia de la salud de la presencia de la presencia agradeciéndoles nuevamente su presencia muchas gracias muchas gracias a todos